El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, CECIT-COL, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa impulsada por la ONU, presenta el objetivo número 15, Vida Terrestre. Veremos a continuación, ¿qué son los virus? ¿Qué tal si primero vemos lo que no son? Y la mayoría suele confundir. Los virus no tienen metabolismo. Eso significa que no son capaces de procesar sus alimentos y convertirlos en energía, así como tú y yo. No son seres vivos, es simplemente una partícula formada por una cápsula de proteínas que contiene material genético. Muy simple, ¿no? Los virus no pueden reproducirse por sí mismos, porque carecen de la maquinaria molecular necesaria. Tampoco, y eso es increíble, no están formados por células, que son la unidad fundamental de los seres vivos. Entonces, ¿qué son realmente los virus? Los virus son pequeños pedazos de ARN o ADN. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocido como cápside. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula que infecta. Los virus tienen genes, es decir, unidades funcionales y físicas hereditarias. Por ejemplo, el color de ojos que te heredaron tus padres. Los virus también se reproducen y evolucionan. ¿Pero cómo? Los virus necesitan penetrar en una célula viva y adueñarse de sus procesos vitales. Cuando ingresan, inyectan su genoma viral para después integrarse al genoma del huésped. Después, replica el ADN viral y sintetiza sus proteínas. Pero aquí tienen un pequeño detalle. Las células huésped regularmente no se encuentran replicándose activamente. Se encuentran reposando, ahorrando energía. Entonces, los virus de ADN necesitan activar la instrucción de fotocopiado, por así decirlo. ¿Y los virus de ARN? No, ya que ya tienen consigo su propia máquina de copiado, o sea, sus enzimas o genes. Por último, se liberan y la célula huésped muere. La forma en que los virus se propagan es muy variada. Puede ser por vía aérea, picaduras, insectos, contacto e inclusive en los alimentos. Y la lista sigue, dependiendo del virus. Por ello, en este tiempo de cuarentena, toma las medidas preventivas necesarias para combatir el coronavirus. Usa cubrebocas, lava tus manos frecuentemente, si tienes que salir de casa, que sean por razones realmente importantes, como la compra de tus víveres o por salud. Pero si no, evita el contacto y quédate en casa. Cuidemos la vida de todos. Seamos solidarios. Hasta la próxima.